¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en las calles de la capital michoacana. En esta ocasión, atendiendo el reporte ciudadano del fraccionamiento, el campestre manantiales, en donde además de la falla de luminarias que es constante, los ciudadanos refieren que otra problemática que se suma a esta situación pues son los enormes baches y el descuido que hay en varias calles que a pesar de que ya se han reportado a las instancias municipales encargadas, pues esto no ha sido atendido en su totalidad. Estamos observando justamente algunas de las deformaciones que se encuentran en las calles y que, pues como podemos observar, algunos ciudadanos refieren que se han tenido que incluso organizar para taparlas con tierra, pero con el paso de los días y con las lluvias que se han registrado atípicamente en los últimos días, pues la tierra que le han colocado, el escombro y demás, pues se ha ido deslizándose, ya que esta calle pues está de bajada y pues todo el material que se le ha colocado a los enormes hoyos que se pueden observar, pues terminan en la vialidad principal de esta colonia, de este fraccionamiento y los ciudadanos lo que piden, lo que están denunciando ante las autoridades es que atiendan a esta situación. Esto, comentan los vecinos, no es nuevo. Podemos observar que, bueno, los baches, los hoyos, tienen tiempo que no se les ha dado mantenimiento, tienen tiempo que no reciben una atención óptima por parte de las autoridades y a esto también se les suma que, pues en gran parte de los tramos hay falta de iluminación óptima. Únicamente hay dos, no sé si se pueden observar, uno en el, pues el que está en una de las esquinas y otro se encuentra ya justamente en frente de la calle principal, que a decir de los colonos, pues no es suficiente, ya que por la mitad de la calle hay árboles, hay, pues zona que está oscura y que a decir de los ciudadanos, pues también por la noche representa un punto rojo, un foco de inseguridad, porque también en los cruces que tiene esta calle, pues se ha observado incluso algunos jóvenes, pues ingiriendo bebidas alcohólicas y otros más, incluso algún tipo de enervante. Hacen el llamado a los ciudadanos a través de Meganoticias Michoacán a que, pues acudan a esta calle que se encuentra en el fraccionamiento del Campestre Manantiales para que, pues ya se les dé seguimiento y sobre todo una solución a esta problemática de los baches y de la falta de una iluminación adecuada al 100%, que si bien hay dos luminarias de las nuevas, pues este servicio no es suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los habitantes de esta colonia y de aquellos que tienen que transitar por la noche, ya que como podemos observar, pues además de la falta de vigilancia, pues también hay algunos puntos que representan riesgo, porque pueden esconderse. Hay algunos presuntos delincuentes que generalmente, dicen los ciudadanos, pues optan por atacar a estudiantes que cerca de aquí se encuentra el Cebetis, Cebetis 149, y los jóvenes, principalmente mujeres que salen ya por la noche, tienen que transitar por estas calles para llegar a su domicilio y bueno, al tener estas condiciones, pues es de riesgo para la población en general. Así que ahí está el llamado a los encargados del alumbrado público y también a los encargados de atender las vialidades de las calles a que se den una vuelta al Campesio de Manantiales y observen el estado de las calles. Esta no es la única, hay varias que se encuentran en esta situación y pues el llamado ahí está, Jimena. Estaremos pendientes de este caso y de otros que puedan surgir en los próximos días y si usted tiene algún reporte que hacernos llegar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En la información Jimena, muy buenas noches, regresamos contigo al estudio.